¡Suscríbete! No espero nada tan espectacular como lo hicieron hace cuatro años, pero espero que tenga mucho sabor. Que me sorprendan realmente, pero me encantaría ver, escuché, aquí va a estar Ronaldinho. ¿Ronaldo? Bueno, la mayor expectativa con la ceremonia de inauguración va a ser la delegación rusa. Yo creo que habrá una manifestación de los atletas rusos justo en el desfile inaugural de Río de Janeiro. El libro Guinness registró uno de los carnavales de Brasil como una de las, o la mayor fiesta del planeta. Me encantaría ver en la ceremonia de inauguración un carnaval a escala, un mini carnaval. ¿Cómo hará el cineasta y talentoso Fernando Meireles, con un presupuesto diez veces menor al de Londres 2012, hacer de esta una ceremonia épica? Que se deje de hablar de toda la política que ha rodeado en los últimos días a los Juegos. Que México le haga un homenaje ya a José Ra, que ha estado ya dando la cara por los mexicanos durante años y años y años. Lo que no me va a sorprender es que todo el mundo vea la ceremonia inaugural a través de ESPN, porque yo río por ESPN. ¡Gracias!